Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar la inseguridad ciudadana y ahora que se viene bociando el plan Bukele para nuestro país. Lo cierto es que en Perú 21 hemos conversado con varios analistas a lo largo de todo este tiempo desde que algunos alcaldes pusieron sobre la mesa implantar el plan Bukele. Son realidades distintas y además estamos hablando de construcciones de cárceles que nuestro país no tiene en esos momentos la logística para hacer. Entonces, ¿de qué se plantea? Se habla de hacer un plan específicamente para nuestro país con las necesidades. El plan Bukele parece que para muchos sería una medida populista. Pero vamos a empezar a tratar este tema con el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, con quien ya estamos conectados vía Zoom. ¿Cómo está? Muy bien, Mayra. A tus órdenes para resolver algunas interrogantes que tengas a digno. Por supuesto que sí, general. Y en ese sentido aumenta la preocupación sobre la delincuencia, de bandas dedicadas a la extorsión. ¿Cómo contrarrestar este tipo de delito? Estamos viendo dos cosas preocupantes. Hoy día lo hemos escuchado al ministro del Interior indicar efectivamente de que hay un aumento bastante preocupante de la extorsión. En medios de prensa escritos nos están indicando que de enero a la fecha se han denunciado mil setecientos cincuenta delitos de extorsión. Si nosotros vemos el Instituto Nacional de Estadística que nos indica que de todo lo que sufren efectivos solamente el quince por ciento, quiere decir que esto es algo preocupante. Y cuando vemos nosotros, lo que ha indicado el primer ministro Tarrola, de que si bien es cierto, no se va a ejecutar el plan Bukele porque están en contra, que te digo, de garantías constitucionales, va a decir derechos humanos, y eso no se puede aplicar acá. Pero ha hecho ver él de que lo bueno de otro gobierno lo va asimilar. Y él habló, lo que hizo Bukele al comienzo, dijo que instaló y nombró policías en todos los paraderos de servicio público. Y no solo eso, sino que en todos los vehículos de servicio público también colocó a un policía. Hablado también de que para el fomento del deporte, pues están, donde ellos intervienen, colaborando para esto. Y que eso iba a tomarlo en cuenta más otras cosas. Pero esto aquí es populista, ¿por qué? Sabemos que la Policía Nacional tiene una carencia de cincuenta mil efectivos. Lo que están queriendo es que te digo, hacer esa tercera categoría, que no son policías. Ya lo hemos escuchado a Hildebrand, César Hildebrand, dice que en realidad ese grupo sería la baja policía. ¿Por qué? Porque no son policías. Van a ser contratados, no pertenecen, que te digo, a la misma policía, no puede atenderse en el hospital, sino en el salud, van a estar contratados por tres meses. Pero para que se tenga, digamos, una cantidad ya para que pueda salir a la calle, tenemos cuatro meses va a durar para que esta comisión del Congreso apruebe los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo. Después de aprobado, va a decir, cuatro meses, tenemos noventa días para que se reglamente. Ahí nomás tenemos siete meses. Si es que se aprueba, por decirte, hablemos de esta tercera categoría de policías, van a tener que prepararse las escuelas, acondicionarse, el aspecto del concurso, y van a estudiar un año. Va a decir, para que tengamos recién ese grupo de tercera categoría de policías, tendríamos que esperar el dos mil veintiséis, el año de las elecciones. Entonces, cuando habla de que va a ejecutar un plan, que va a ser plan voluarte, el plan por si acaso tiene concepto de la operación, todo plan tiene, si se va a ejecutar, aspecto de personal, aspecto de inteligencia, aspecto de operaciones y aspecto logístico. La pregunta, ¿tienen ese plan? No. ¿Y cómo se demuestra? Tenemos nosotros el ministro de Economía, Ángeles Contreras, también ha indicado en el Congreso, efectivamente, que se va a llevar a cabo el famoso plan, ya no es plan voluarte, se llama punche contra la inseguridad, que se va a ver para el próximo año mil quinientos millones de soles, pero ha dicho que es para distribuirlo entre educación, salud, aspecto de asociaciones sociales y la policía. O sea que para mí, o el ministro no ha estado en el Consejo del Ministro para ver este plan voluarte, o en su defecto esto solamente se ha lanzado, porque ya tenemos las encuestas últimas en donde indican de que la población pues está en desacuerdo total con las acciones de la de la presidenta en el Ejecutivo y lo peor, el aspecto del legislativo que hace el Congreso. Entonces, para mí esto es preocupante, preocupante. Sí, y como usted mencionaba, ¿no? No hay no hay suficientes policías como para poner todo un plan de esa logística que se promete. El premier Alberto Taro la ha descrito también en el Congreso el plan voluarte, en contraparte al comentado del plan Bukele, y que este consiste en hacer aquello que mejor han hecho otros gobiernos. ¿Qué opinión o qué comentario le merece esta afirmación? Bueno, el ministro del Interior ha hecho conocer a la Comisión del Congreso dos cosas interesantes. Lo primero, ha hecho ver que el 70%, ojo, 70% de todos los locales que ocupa la policía están en estado calamitoso, en unos casos inhabitables. Mira ese problema. Segundo problema, no tenemos patrulleros. Lo que actualmente estamos viendo en la calle son rentados, que no son patrulleros, sino vehículos comerciales, los famosos Nissan Sentra, que tienen circulina y sirena nada más, pero no sirven. Y ya se acaba el aspecto, digamos, de ese rating. Entonces, si no tenemos medios, ha anunciado también el presidente del Consejo de Ministros, que en el Centro Cívico de Lima va a instalar una única central, ojo, para recepcionar en un solo sitio todas las comunicaciones de la ciudadanía. Eso necesita tecnología que no se tiene cuando se va a ejecutar. O sea, si hay un plan, eso es un plan ideal, porque no hay nada, digamos, que esté plasmado por escrito y que tenga metas. Señores, efectivamente, vamos a utilizar tal cantidad de efectivos de patrullaje o juntamente con Sereno, o también lo que han pedido los alcaldes, lo que he escuchado al alcalde de Lima, que quiere que se establezca estado de emergencia en Lima y Callao, para que los militares apoyen a la policía en el aspecto del patrullaje. Entonces, yo lo que digo, acá no existe ningún plan. El plan tiene que estar por escrito, con metas, y lo más interesante, comunicarlo a la ciudadanía. Y señor Pérez Rocha, hay otra consulta para usted, en base a su experiencia. ¿Se necesita emplear un plan Bukele en nuestro país? No, no, no. Para comenzar, el problema que se presentó en El Salvador era efectivamente que estaba centralizado en estas pandillas, que son las maras y las salvatruchas. Entonces, lógicamente, aumentó también una cantidad bárbara, era 6.000 en el 2003 y en el 2022 teníamos 60.000 de estos que utilizaban la extorsión, la delincuencia, muerte, es una cantidad de muerte tremenda en El Salvador. Lo que ha hecho este señor es tomar, que te digo, el legislativo, la tercera parte, la desactiva, y ahí coloca a su gente, y también, ¿qué te digo?, interviene el Poder Judicial, de tal manera que ahora las detenciones o las modificaciones que han hecho tienen, primero, no necesitan orden judicial, segundo, la sospecha, mera sospecha, no más que tienes un tatuaje, oiga, yo te detengo y te pido a la libertad y te meto una carta. Lo tercero, está prohibido el derecho de defensa, y ha aumentado las penas. Si eres dirigente, 45 años de privación de libertad, y si eres mero integrante, 35 años. Yo digo, esto se va a poder mantener en el tiempo, y yo dudo que se haga. Ya hemos escuchado que han tenido que sacar a una cantidad de estos detenidos, y no sería nada raro que de repente lo sueltan para que vengan a Perú, Ecuador. Entonces, General, ¿qué hace falta para que un plan de seguridad verdaderamente funcione en nuestro país? ¿De qué depende? Te voy a dar la solución. Yo la he vivido. Yo, aparte de haber sido director general de la policía, he sido cuatro años, ojo, de 2009 al 2012, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que era el plazo para ocupar este cargo. ¿Qué es lo que se hizo? Semanalmente nos reuníamos con los representantes de todos los integrantes titulares. Mensualmente los titulares nos reuníamos, ¿dónde? En plazo de gobierno. Los planes de seguridad ciudadana 2010, 2011, 2012 se hacían para ese año nada más. Ya cuando yo dejo la Secretaría Técnica, ya no se formula plan de seguridad ciudadana 2013. Y tú recordarás, a mitad de año del 2013, cuando yo salgo a la prensa y decir, oiga, señor, no han formulado el plan de seguridad ciudadana, sacan una política de Estado que se convierte en plan del 2018, perdón, 2013 al 2018. Eso posteriormente, el 19, se ha convertido en otro plan de cinco años que acaba este año 2023. La pregunta es simple. Tenemos los alcaldes, que son los presidentes de los comités de seguridad ciudadana regional, los de región, los alcaldes provinciales y los distritales. La pregunta es simple. Oiga, señor, ¿usted se ha confeccionado su plan de seguridad ciudadana Pesteño 2023? Oiga, ninguno. Segundo, se supone que los alcaldes, de acuerdo al reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, artículo, me parece que es el 69, el comisario es el responsable operativo del patrullaje y se llama integrado, porque ese plan, plan, tiene que estar un efectivo de la policía y medios logísticos también de la policía y efectivo de Serenago con su medio, radio, vehículos, cámara de videovigilancia. Pregunta, ¿esto se ejecuta? No, tenemos los gerentes de seguridad ciudadana que son retirados de la policía o fuerza armada, que hacen su plan y trabajan en forma diferente con la policía. Si esto se llevara a cabo, esto mejoraría. ¿Y la responsabilidad la tiene quién? El presidente del Consejo de Ministros, más sombrío, el año 2016, cambió el aspecto, digamos, de la ley y el reglamento. Y ya no era el ministro del interior el que presidía el CONACEC, sino que lo presidía el presidente del Consejo de Ministros. Pero, oh, solamente se reúnen cuatro veces al año, dos veces en forma descentralizada. Ahora, los alcaldes tienen la obligación de que cada tres meses, trimestralmente, convocar a toda la ciudadanía en su jurisdicción para indicarles qué medidas se está adoptando para la seguridad. ¿Alguno lo hace? Ninguno. Entonces, para mí la solución es esa. Regresemos a lo que era la ley y el reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que lo presida la presidenta de la República, se reúnan todos los meses, formulen los planes anuales, porque si no, esto lamentablemente ha desaparecido y no hay el aspecto del cumplimiento de la ley. Esto es la solución que el ministro debía contemplar. ¿Y cree usted que el Congreso le dé o le otorgue facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana? He escuchado yo las declaraciones de ministros, perdón, de congresistas de la Comisión de Constitución y la presidenta de la Comisión de Constitución ha dicho que sí, que se ha escuchado y hay una muy buena posibilidad que se le otorgue las facultades para que con decretos legislativos puedan, cerca, con algunas modificaciones, lógicamente. Lo primero que me parece no debe de ser aprobado por el Congreso es esta famosa tercera categoría o baja policía, como lo llamó Hildebrandt. Eso sí me parece que no, no debe ser. Y hay cosas, como digo yo, que no juegan. Ahí se escucha que ellos están indicando que se ha pedido un proyecto de ley para que los retirados, ojo, los retirados de la policía puedan trabajar como administrativos en las dependencias policiales mediante un pago y un convenio, vale decir, reciben su pensión y, lógicamente, un dinero por esto, vale decir, que sería no más de 2.000 soles. Desconocen de que el año 2013, cuando estuvo mala, se dictó una ley en el Congreso en el cual los retirados pueden trabajar en aspectos de seguridad ciudadana y defensa nacional, no solamente de la policía, sino de la Fuerza Armada, y pueden recibir ese sueldo de jubilados, más lo que reciban por esto. Y el año 2022, vale decir, el año pasado, cuando estaba la presidenta Alba, se aprueba en el pleno del Congreso, de que ya no solamente era para aspectos de seguridad ciudadana, sino pueden trabajar en aspectos de seguridad dentro de empresas públicas y privadas, percibiendo esos dobles sueldos. Entonces, yo digo, acá o no leen, no están enterados del aspecto legal, porque esa noticia de que vamos a contratar a los retirados, a los jubilados de la policía, oye, eso ya está, y todos están trabajando, ¿dónde? En los comités de seguridad ciudadana o empresas privadas de seguridad, lógicamente, y no le va a convenir dejar eso para recibir, ¿qué? 2.000 soles en la policía. Como te digo, no están actualizados, y este es el grave problema en nuestro país, que no se cumplen los dispositivos que deben de estar, que te digo, vigentes y mejorarlos. Muy bien, muchísimas gracias, General Pérez Rocha, por estar con nosotros. En este espacio, en Perú 21 TV, analizando este plan Bukele, este plan de seguridad ciudadana, que para muchos tiene un tufillo populista, porque no se ajustaría a la realidad, y usted ha puesto las observaciones en cada punto. Muy amable. Ya, Mayra. Suerte. Hasta otra oportunidad. Era entonces el general Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, que estaba con nosotros criticando lo anunciado hoy por el premier Alberto Otárola. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!